La vicepresidenta de Política Transversales, María Eugenia Limón, ha participado en la Diputación de Jaén en una reunión de trabajo con el resto de responsables de igualdad de todas las diputaciones andaluzas. En el encuentro se ha consensuado la campaña del Día Internacional contra la Violencia de Género y otras propuestas en materia de igualdad, como el Pacto Provincial contra la Violencia de Género. Creo que es poner en valor el esfuerzo que se hacen desde las distintas diputaciones provinciales, desde su área de igualdad, para llegar a un denominador común en temas tan importantes como son la igualdad. Y en concreto, en este caso que nos ocupa, aquí hoy en Jaén, la Diputación de Jaén, es todo lo que tiene que ver con las actividades que se van a realizar para el 25 de noviembre. Estos encuentros de coordinación entre las diputaciones andaluzas son frecuentes a lo largo del año. Así, el pasado 21 de enero se reunían en Almonte personal técnico y político de igualdad de las ocho corporaciones provinciales andaluzas para unificar el mensaje del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las ocho diputaciones provinciales de toda Andalucía, para poner en común las actividades que queremos hacer para conmemorar el 8 de marzo. Así también vamos a aprovechar para poner en común las buenas prácticas que se están llevando a cabo en los diferentes departamentos de igualdad de las diferentes diputaciones provinciales. El Día Internacional contra la Violencia de Género se celebrará el próximo 25 de noviembre, bajo el paraguas de la lucha coordinada contra esta lacra social.